Y saludamos en las buenas horas a José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad y Empleo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien por ahí? Muy bien, muy bien. Un placer estar otra vez aquí contigo. Encantado de volver a vernos y también de hablar de la actualidad. Bueno, y antes de hablar de movilidad, de empleo y de las áreas que lidera José Eduardo Ramírez, ¿cómo está viviendo y observando todo lo que está ocurriendo en la crónica política nacional? El desplante de Ávalos, casos que no acaban de ser del todo claros. Ayer veíamos cómo dos perfiles conocidos, como Luca Bravo de Laguna o Miguel Ángel Ramírez, presuntamente también pueden estar inmersos en un caso de fraude fiscal por mascarilla. ¿Cómo lo ves José Eduardo Ramírez? Pues me imagino que como la mayoría de la gente que está siguiendo este asunto con enfado y con decepción, que al final en una época durísima para el mundo entero, porque esto fue una cosa global, que hubo gente que se dedicara a hacer negocios, que me parece legítimo que la gente quiera hacer negocios cuando te dedicas a esto, pero de una manera, digamos que poco razonable, utilizando influencias, presionando, inflando precios, etcétera, en una situación de desesperación. Yo lo viví, yo estaba en el lado de la administración y en aquella época buscábamos mascarillas hasta debajo de las piedras, porque el discurso que imperaba en aquel momento era, si no tienes mascarillas te puedes morir, la gente tiene que tener mascarillas, los que salgan a trabajar, las personas que están más en contacto con otras personas tienen que tener una mascarilla, porque si no es muy peligroso. Estábamos desesperados y que hubiera gente que se aprovechara para eso me parece absolutamente lamentable. Y yo lo que espero es que se llegue hasta el final, que el que la hizo, que la pague. Es verdad que respetando siempre la presunción de inocencia y que las investigaciones se tienen que hacer, pero el que haya metido la mano, el que se haya aprovechado de manera fraudulenta de esa situación, que caigan sobre ellos todo el peso de la ley, porque yo creo que también nos lo merecemos los demás. ¿Se vivió en algún momento en el grupo de gobierno alguna petición de este tipo, algo raro que ustedes vieran que no era del todo limpio, por una circunstancia que como veamos era de emergencia y todo el mundo quería proponer y ayudar, entre comillas, pero claro, con precios muy elevados? No, que yo recuerde ahora, no tuvimos ningún episodio de esas características, sí recuerdo cierta desesperación en algún momento porque no encontrabas proveedores que sirvieran para empresas como, por ejemplo, Guaguas Municipales, en donde estamos hablando de que muchos choferes seguían saliendo a la calle y seguían prestando servicios, ¿verdad?, que de manera limitada, pero hay otros servicios que se prestaron, los taxistas, nosotros adquirimos también mascarillas para los taxistas, y momentos de desesperación es que no encontrabas quien te las sirviera, pero yo no recuerdo ninguna cosa extraña, afortunadamente, nadie se dirigió a nosotros para intentar hacer algún negocio que no fuera, al contrario, buscábamos nosotros proveedores, con los proveedores habituales, también lo digo, con la gente con la que ya trabajábamos, pues buscábamos para que nos trataran de resolver ese problema, que en aquel momento yo quiero recordar que fue duro, porque es que si no tenías mascarillas era un problema, era un problema muy grave. Claro, es que en esa época justo se dio la circunstancia de que personas, por ejemplo, o empresarios, vamos a poner, y esto es un caso hipotético, que se dedicaban a cambiar tornillos o a traer tornillos, pues de repente te ofrecían material sanitario, y que tú decías, bueno, es que el que me ha ofrecido material sanitario siempre, lo entiendo, pero el que me ofrece realmente un tornillo, es como algo sospechoso y algo muy raro, ¿no? Parece que todo el mundo al final tenía ese contacto en China que te habilitaba para traer mascarillas a un precio que dices, bueno, pero esto es impagable. Claro, por ejemplo, en el caso de talleres de coches, que he leído por ahí que había un taller de coches, es verdad que ellos sí tenían el contacto porque utilizaban mascarillas, en muchos talleres se utilizan mascarillas para pintar coches, etc., las necesitan para su trabajo, entonces decían, a ver, yo ya tengo el contacto, yo normalmente compro 10, 20 mascarillas, pues ahora intentaré comprar 50.000, 100.000, porque ya tenían el contacto y tenían el proveedor, ¿no? Por lo cual, se dieron circunstancias, yo no quiero meter a todo el mundo en el mismo saco, y posiblemente hubo gente que vio una oportunidad y la aprovechó, pero la aprovechó de manera legal, presentándose, presentando sus productos, no inflando precios, no desviando dinero, no haciendo cosas extrañas, que es lo que parece ser que está ocurriendo, y por eso se está investigando. Y le ha sorprendido, para cerrar este asunto, el ver esos dos nombres, ¿no? El de Luca Bravo de Laguna y también el de Miguel Ángel Ramírez, en ese caso que, como digo, pues bueno, también la fiscalía está investigando. Siempre sorprende y apena, porque son gente a la que conoces, y son gente significada en la sociedad canaria, y es una pena que, bueno, porque al final estén metidos en este lío, respetando siempre la presunción de inocencia, y de repente al final, aquí no ha pasado nada, y bueno, y tienen todo el derecho del mundo a que se les respete, pero también yo les pido a ellos máxima colaboración en las investigaciones, y si han metido la pata, pues lo siento mucho, pero tendrán que pagarlo. Bueno, como dices, presunción de inocencia siempre sobre la mesa, que el hecho de que veamos titulares no significa que esas personas estén, pues ya condenadas ni nada parecido, porque siempre los juicios paralelos suelen ser también bastante dañinos, que luego cuando resulta que alguien es libre, o se queda fuera de todo señalamiento, poco decimos al respecto, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si hablamos de las áreas de José Eduardo Ramírez, ¿qué le parece que ya se esté hablando de ese soterramiento de la avenida marítima, que haya proyectos que el Gobierno de Canarias se haya lanzado de cabeza, entiendo una descongestión necesaria por una zona donde el tráfico siempre encuentra un tabique, una parada que no hay manera de lidiar por ningún lado? Yo creo que es conocido por todo el mundo que la política que desarrolla el Ayuntamiento de Las Palmas de Canarias tiene más que ver con proponer alternativas a la movilidad, que busquemos otra manera de movernos, que no sea exclusivamente en coches, en el transporte público, bicicletas, caminando, etc. Pero una vez dicho esto, es verdad que en el Istmo, que es donde las actuaciones que se están desarrollando, convergen espacios, que no se va a resolver exclusivamente poniendo la metro guagua o poniendo carriles bici, porque está el puerto, y las mercancías del puerto y determinados elementos no se van a poder sacar en bicicletas, evidentemente hay que sacarlos como hay que sacarlos. Y en el Istmo, convergen, el Cebadal, el puerto, el espacio militar, el barrio de la Isleta, la zona norte de las canteras, es decir, que estamos hablando de un espacio importantísimo en donde un muy pequeño espacio, un muy pequeño espacio, tenemos que pasar todos por ahí. Por lo tanto, hay que buscar soluciones. Nosotros entendemos, y seguimos entendiendo, y así lo hemos trasladado, que las actuaciones, hay tres actuaciones que hay que hacer en la ciudad para resolver los problemas de congestión ahí, que son Torre de las Palmas, Plaza América y Belén María. Entendíamos que Belén María era la última que había que tocar, que había que priorizar Torre de las Palmas y Plaza América. Han empezado por Belén María, bueno, tarde o temprano había que hacerlo, yo creo que no va a resolver mucho, sino que simplemente va a conseguir que la gente que salga del Cebadal, que pasara por debajo de Belén María, llegue antes a la siguiente cola, que es la cola de Torre de las Palmas, que es la que yo creo que tendrían que haber actuado. Sé que no es sencillo, sé que las soluciones son complejas, que además va a haber que trabajar con los vecinos de la zona, porque no todos están de acuerdo con las actuaciones que se vayan a desarrollar ahí. Pero bueno, yo habría empezado por el otro lado, se va a empezar por aquí, yo ahora lo que pido es máxima colaboración, que las dos instituciones, al final el titular de la obra es el Gobierno de Canarias, la relación con la contrata que ha ganado la licitación, la tiene el Gobierno de Canarias, y que nos tienen que dar información de cuál va a ser el plan de obra, cómo van a empezar, por dónde van a empezar, nos tienen que plantear un plan de movilidad, porque es obligación de los responsables de la obra para plantear un plan de movilidad, que después nosotros daremos el visto bueno o no, tocaremos, repasaremos, ajustaremos y haremos lo que tengamos que hacer, sobre todo con el servicio público de cuadros municipales que tenemos las cucheras en el ciudadano. Por lo tanto, yo espero que haya colaboración y que podamos entre todos hacer que no se forme un lío monumental en esa zona mientras se estén haciendo las obras. ¿Pero no le convence entonces por dónde han empezado o este proyecto de soterramiento? ¿Cree que no tiene que haber sido esta la solución? No, el proyecto me parece necesario, pero insisto, yo creo que había que haber atacado tres puntos, y además creo que coincidimos prácticamente todos en las reuniones en las que nos vemos, incluso los técnicos al final son los que saben de esto, nosotros podemos tener una opinión y al final un impulso político de las decisiones, pero son los técnicos los que buscan las soluciones y todos los técnicos coinciden en que Plaza América, para evitar los atascos dentro del túnel de Julio Luengo, sobre todo cuando uno sale a la derecha para ir a coger la circunvalación en dirección sur, pues ahí había que actuar, arriba en Plaza América, había que actuar en Torre de las Palmas y había que actuar en Belén María. Posiblemente la actuación más prioritaria tenía que haber sido la de Torre de las Palmas o Plaza América, pero posiblemente Torre de las Palmas, porque es donde al final se generan entrelazados con León y Castillo, donde se generan la mayoría de los ríos para entrar en el túnel. Me consta que hay proyectos, que se están trabajando, que se están finalizando y que ojalá a lo largo de este mandato se saque a licitación, pero habría estado bien haber empezado por ahí. ¿Por qué? Porque al final lo que va a provocar, ya lo dije antes, la salida del Cebadal es que vas a acabar llegando a la siguiente cola cinco minutos antes. Te vas a ahorrar esa cola que se formaba la rotonda, pero después vas a llegar a la otra cola. Entonces, yo creo que tenemos que haber resuelto primero lo otro, pero bueno, es lo que es y vamos a trabajar para que sea lo menos complicado para los ciudadanos de Las Palmas de Arancanaria mientras dure la sobra. Y nos puede resultar un poco peligroso el hecho de que en un soterramiento, en un túnel, te dirijas a otra cola y te quedes dentro de un túnel en cola, que parece que también eso es una de las cosas que en seguridad vial hay que tener mucho cuidado, porque un túnel siempre tiene que tener esa libertad de entrada y salida, no puede haber vehículos parados. Sí, hombre, yo me imagino que la cola no se provocará dentro del túnel, porque el soterramiento que está previsto es simplemente la gente que sale del Cebadal que pase por debajo de Belén María, pero se vuelve a incorporar otra vez a la superficie y lo que facilita son los movimientos de los que salen del puerto que no se cruzarían con los del Cebadal y podrían también incorporarse a la autovía. No parece que los atascos se vayan a provocar dentro del propio túnel, pero sí llegará antes al otro lado, pero no parece, de todas maneras la experiencia nos dirá. ¿Es cierto que el túnel de Julio Luengo, no sé si es uno de los pocos o el único de España o de Europa que tiene semáforo en su salida, que un túnel tampoco, digamos, puede tener ese tope de que, como decíamos antes, se puedan generar colas dentro de la propia vía? Hombre, no sé si es el único que lo tiene, no lo sé, pero es verdad que nosotros nos hemos acostumbrado a una cosa que sorprende normalmente cuando vienen los técnicos, que es a semaforizar las rotondas. Normalmente una rotonda por definición no tiene que tener semáforos, se va la gente autorregulando, vamos entrando y vamos saliendo. Nosotros tenemos unas cuantas rotondas en la ciudad que están semaforizadas, porque es verdad que si no, posiblemente, hay gente que no salga nunca, que no sea capaz jamás de entrar en la rotonda por el flujo de tráfico que hay. Yo vuelvo a insistir, es un problema de modelo, es decir, aquí hay en la rotonda de la ballena, en la rotonda del doctor Negrín, en todas las rotondas prácticamente de la ciudad al final se generan líos de tráfico porque creo que hay demasiado coche en esta ciudad y demasiado coche en esta isla. Y si uno se pone en una rotonda de estas, y yo lo he hecho con compañeros para intentar buscar soluciones, a mirar los vehículos que pasan, el 95% va a una sola persona dentro del coche. Es decir, eso no es sostenible, no parece razonable que para moverse una sola persona utilice un vehículo que pesa no sé cuántas toneladas, que cuesta muchísimo dinero, que consume muchísima energía, que ocupa mucho espacio tanto cuando está circulando como cuando está aparcado para mover una persona que a lo mejor ese recorrido lo podría hacer de otra manera. Por eso nosotros, nuestro empeño es intentar convencer a la gente, dándole las alternativas porque esto no se trata solo de decirlo, sino que la gente pueda tener alternativas de que se mueva de otra manera. Y sé que hay gente que no puede moverse de otra manera que en coche, gente que vive en barrios periféricos, gente que necesita el coche para trabajar, que si los niños al colegio, etcétera. Pero hay muchísima gente que sí puede elegir, muchísima gente que sí puede elegir otra manera de moverse y a esos con los que hay que trabajar. Si tú tienes una alternativa, si vives en una zona donde estás bien conectado con las guaguas, puedes caminar o eres una persona que te sientes todavía en forma para coger una bicicleta, etcétera, hazlo, que no les queda más remedio que coger el coche, descongestionamos la ciudad, la gente llegará antes, circulará mejor, aparcará antes. Por lo tanto, ese es el trabajo que tenemos que hacer. No es nada sencillo, en eso están todas las ciudades europeas, todas las ciudades importantes de Europa están en lo mismo, algunas con más éxito que otras, pero yo creo que hay que persistir porque el modelo es absolutamente sostenible. Volviendo otra vez a ese soterramiento, ya tienen en la cabeza en el área de movilidad de cómo van a gestionar todo ese tráfico que sin duda va a ser una auténtica barbaridad, porque claro, estamos viendo que si cierras una arteria tan importante como esa, tienen que entrar, salir y caminar al puerto y encima el cebadal, que es otro punto donde esos atascos se forman, ¿cuál va a ser la alternativa? ¿Sacarlos en helicóptero? Sí, no será sencillo, es verdad que todavía por la información que tenemos eso no va a pasar posiblemente hasta el año que viene, porque todavía están con los planes de obra, etcétera, y las obras no empezarán posiblemente hasta finales de año, principios del año que viene. Por lo tanto, tenemos tiempo para trabajar con el gobierno de Canarias y yo quiero insistir en esta idea porque leí de alguna información de que el ayuntamiento tiene que hacer un plan de movilidad. No, cuando se hace una obra de estas características, los planes los hacen, los proponen los titulares de la obra porque son ellos los que saben los ritmos de la obra, por dónde van a empezar, por dónde van a acabar, qué máquinas van a traer, dónde las van a poner, todo eso, esa información la tiene la contrata que haya ganado la licitación y el gobierno de Canarias que es el titular de la obra. En coordinación con nosotros, ellos nos tienen que proponer primero presentar el plan de obra. Vamos a empezar por aquí y vamos a acabar por ahí, por lo tanto, el tráfico va a pasar por aquí, pero después, conforme a este plan de obra, la contrata nos propone un plan de movilidad que nosotros coordinaremos, visaremos y adaptaremos y haremos otras adaptaciones, sobre todo con respecto al transporte público. Pero esto es un trabajo coordinado de las dos administraciones, yo confío en que las cosas van a ir bien, pero el gobierno de Canarias tiene un papel absolutamente protagonista en esto, esto no es que el ayuntamiento resuelva a ver cómo se mueve la gente, no lo tenemos que hacer de manera coordinada porque ellos manejan la información de por dónde va la hora, cuántos tiempos van a tardar en un sitio o en otro y eso es absolutamente fundamental para hacer que se pueda circular con cierta facilidad. Eso sí, no nos engañemos, va a haber lío, va a haber lío, es una obra en un punto importantísimo de la ciudad, entonces se va a circular, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que se circule bien, para que se pueda salir, para que se pueda entrar, sobre todo las emergencias sean atendidas, que los de seguridad se puedan bomberos, ambulancias, etcétera, pero pretender que una obra de esas características en ese lugar no va a tener ninguna afección al tráfico de la ciudad pues es una quimera. Bueno, pues a ver cómo se lo toma también toda esta gente que durante el carnaval se vio muy agobiada, no sé cuántos mensajes le llegaron a José Eduardo Ramírez de no puedo salir de la isleta, a quién se le ocurre esto y qué pasa con todo este desastre que yo no sé al final, en resumen, si fue tan desastre o no porque sí es cierto que vimos colas kilométricas de gente que no podía prácticamente salir de ese entorno, ¿no? del mismo. Sí. Hubo dos días, dos días complicados, que fue el primer día, el día de la cabacata anunciadora, pregón, etcétera, y después un domingo en concreto que también hubo grandes problemas. El tráfico fueron complicados de verdad porque hubo colapso de tráfico. El resto de los días hubo retenciones, se tardaba más en salir del barrio o en entrar en el barrio que de costumbre, pero los sistemas que se decidieron funcionaron razonablemente bien. Las noches del carnaval, el servicio de guadalos municipales como el de taxi, al que tengo que reconocer porque tuvimos ahí hoy, ¿saldrán o no saldrán los taxis? ¿Habrá taxis trabajando? ¿No habrá taxis trabajando? ¿Hubo taxis? Evidentemente no hay taxis para todo el mundo. En Las Palmas de Gran Canaria hay 1.640 licencias de taxis y ahí se juntaban por las noches más de 100.000 personas, con lo cual a las 100.000 personas no se las podía sacar en el taxi. Pero los taxis salieron a trabajar y se notó y el servicio de guadalos municipales también funcionó razonablemente bien. Pero es verdad que era una zona muy complicada, empezamos la entrevista con eso, el ismo es el que es, el espacio es el que es y no era fácil. Yo creo que con la complejidad del operativo salió razonablemente bien, aunque es verdad que hubo días y hubo momentos y hubo horas pues de cierta tensión en la zona. ¿Le han adelantado ya dónde va a ser el próximo carnaval? Porque teniendo en cuenta que es un carnaval parece que itinerante por último, claro, a ustedes también les vuelve un poquito locos el hecho de que tengan que organizar todos estos planes de reordenación de la movilidad. y esto es el carnaval del mundo parece que se lo han tomado en serio y vamos a hacer en todas partes. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Sinceramente no lo sé, sé que están trabajando en ello, yo he hablado con Inmaculada Medina del tema y le he pedido que cuanto antes podamos tener la información aunque sea de manera interna, yo me imagino que ella querrá contarlo, tiene todo el derecho, pero tener esa información cuanto antes para empezar a trabajar en los planes de movilidad y en los planes de seguridad en el espacio que se elija pero a día de hoy tengo que decir que no sé todavía. Sé que se está trabajando posiblemente Inmaculada ya lo sepa y su equipo ya lo sepa pero yo personalmente todavía no lo sé supongo que ya nos lo contarán y empezaremos a trabajar porque al fin y al cabo estamos a un año del carnaval pero eso se pasa volando. Sí, se pasa volando cuando te das cuenta si te coges la vuelta a la esquina que no sabes dónde va a ser y cómo tienes que organizarlo todo pues mal vamos. Bueno, siempre tengo que preguntar a José Eduardo por la Metro Huegua. ¿La Metro Huegua qué tal? Bien, gracias. Es que claro, es que no sé cómo preguntarlo ya porque llevo tanto tiempo hablando de esto. No, bien, bien. Vale. Pero bien, 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 que es bien porque claro, yo solo veo que digamos hay por ejemplo obras que se están en zona de San Cristóbal hay lugares que se habían hecho una obra ahora están remodificando entradas y salidas de rotondas vemos que sigue todo igual y que no hay digamos lo que es ningún avance sustancial que digas oye, esto ya lo veo caminando dentro de poco. A ver, es verdad que en algunos algunos tramos se ha hecho algún retoque por algunos fallos constructivos de mediciones de rayos de giro, etcétera que estaba previsto y que estaba presupuestado había en el presupuesto global de la Metrobagua estaba una fase de retoques de retazos de decir, bueno, cuando ya terminemos lo último que haya que hacer pues lo lo hacemos y en algunos tramos ya se están haciendo esos retoques. El recorrido de la Metrobagua prácticamente el 70% está terminado y ya lo estamos disfrutando ¿no? Es decir, Blas Cabrera Felipe Pío 12 Venera Luis de Orestesilva Mesa y López de todas esas zonas por ahí va a circular la Metrobagua todo eso ya está terminado lo único que quedaría es colocar los semáforos en las direcciones correctas repintar alguna cosa en el suelo y por ahí ya se podría empezar a circular ¿dónde estamos teniendo ahora mismo más problemas? En Hoya de la Plata que era donde van a estar las cocheras donde va a estar la terminal que hubo que sacar a la empresa que ganó la licitación por incumplimiento y la Concejalía de Urbanismo decidió sacarlo y ahora mismo se está trabajando en relicitar para continuar con esa obra y después la parte que el gobierno de Canarias se había comprometido a ejecutar que es el trozo de la avenida marítima a la altura de Vegetta ese trozo el gobierno de Canarias tenía previsto hacer una obra del propio gobierno un cuarto carril el otro día etcétera que iba a ejecutar y lo que se pactó es ustedes van a actuar ahí háganos el tramo de la Metro Guagua que pasa por ahí y además habíamos pactado que en las fases que se plantearan priorizaran por donde va a pasar la Metro Guagua porque ellos continuarán con su obra en adelante por la información que yo le he ido a Pablo Rodríguez al consejero de movilidad pues parece ser que lo van a intentar licitar a lo largo de este año a finales de año y al año que viene se pudiera empezar con alguna obra y yo espero que eso sea así en cualquier caso para nosotros nosotros podríamos empezar ya a circular en los tramos que ya tenemos hecho es decir desde el teatro a Manuel Becerra se podría circular porque prácticamente para finales de este año podríamos tener ya la obra el superramiento de Santa Catalina a lo mejor no estaría finalizado pero podríamos pasar por encima hasta que terminemos porque esa es una obra que va que se está trabajando van a empezar ya yo creo que en un mes empiezan ya con la obra fuerte a soterrar por lo tanto yo creo que nuestra intención es que a lo largo del año que viene empezar a utilizar ya con vehículos muy parecidos a la Metro Agua y con las prestaciones de la Metro Agua es decir carril exclusivo prioridad semafórica etcétera pudiéramos circular ya entre el teatro y Manuel Becerra el año que viene y que después se vayan acabando obras todas pero porque si está la obra al 70% y ya solo quedan pequeños detalles como ha dicho José Eduardo Ramírez no se empieza a circular ya y hay que esperar el año que viene que encima no tienen que traer la Metro Agua en sí sino ya con vehículos similares porque faltan tramos en medio de ese 70% hay tramos que todavía no están terminados por ejemplo toda la parte de Eduardo Beno se está terminando ahora que es la que nos llevaría hasta Manuel Becerra hasta que eso no se termina no podemos hacer todo ese recorrido que nosotros proponemos y después es importante además de los vehículos que podríamos utilizar están funcionando bien los últimos vehículos que hemos adquirido pero de 21 metros posiblemente tiraríamos de estos vehículos y ya empezaríamos a traer vehículos eléctricos para empezar a circular pero también tenemos que trabajar en lo de la prioridad semafórica que es un encargo que será yo hacia Ulpa estamos trabajando para poder detenerlo pero eso es muy importante que por lo menos en los cruces estratégicos de ese recorrido que vamos a hacer haya semaforización inteligente que vaya haciendo predicciones de tráfico que vaya dando prioridad al paso del transporte público etcétera entonces eso es clave y es lo que vamos a trabajar a lo largo de este año para poder ponerlo en servicio el año que viene Muy bien bueno para no quitarle más tiempo a José Eduardo Ramírez también otra de las áreas que lidera empleo que están haciendo un empleo también que nos pueda contar y que veamos que también pues se está trabajando en favor de aquellos que necesitan un puesto de trabajo desde áreas municipales Pues acaba de terminar justamente todos los PFAE los proyectos de formación en alternancia con el empleo que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que eran 11 acabamos justo de terminar hemos formado acerca de 200 chicos y chicas con una formación que les brinda oportunidades fundamentales para conseguir trabajo y en definitiva crear proyectos de vida porque al final uno quiere trabajar para poder tener un proyecto de vida para poder vivir con cierta tranquilidad tener casa o poder emparejarse si a uno le apetece tener chiquillos y tal el trabajo es fundamental para eso y tener herramientas de cualificación para poder trabajar es fundamental nosotros acabamos de terminar estos 11 y ya estamos trabajando con los que van a empezar ahora la idea es que sean 7 PFAE y 4 proyectos de garantía juvenil donde nos vamos a centrar específicamente en la gente joven más desfavorecida para darle esas herramientas para trabajar y estamos trabajando en nuevos certificados estamos haciendo un tanteo de cuáles son las profesiones que aquí ahora mismo se están demandando y que no encuentran gente formada para nosotros dar esa formación certificados y poder darla y por ejemplo ya tenemos estamos trabajando en el tema de instalación de energías alternativas de fotovoltaica etcétera donde nos dicen que hay ahora mismo mucha gente instalando ese tipo de infraestructura en sus viviendas y no hay personal cualificado para hacerlo estamos trabajando también certificar gente para arreglar bicicletas y patinetas un sector que también está creciendo porque cada vez hay más gente con bicicletas y cada vez más gente con patinetas y hace falta pues el mecánico que te la arregle pequeños talleres y ahí hay un nicho de empleo también importante vamos a trabajar también el tema de las camareras y camareros de piso para trabajar en hoteles porque también nos están diciendo que hay demanda entonces estamos buscando ya tenemos construcción tenemos camareros normales tenemos animación tenemos socorrismo por ejemplo en donde casi todos los chicos y chicas que están en estos cursos se colocan casi antes de empezar antes de terminar el curso entonces estamos buscando esos nichos de empleo para crear nuevas certificaciones todavía pues dar más posibilidades no solo a los a los empleados sino también a los empleadores que encuentren aquí esa gente que necesitan o la tengan que entrar de fuera y con un área tan puntera como es el puerto no van a trabajar también información para el sector portuario donde también es necesario pues unas certificaciones y hay tantos puestos de trabajo que no se cumplen porque hay personas que no están habilitadas para ello sí, sí, sí también es uno cuando antes hablaba de que estábamos haciendo prospección de cuáles son los nichos con uno de los con quienes estamos hablando con el puerto es verdad que el puerto tiene una demanda a lo mejor de trabajadores con una cualificación superior a la que se imparte en un PFAE al final lo que nosotros hacemos son auxiliares gente que ayuda a el profesional que a lo mejor tiene una formación más amplia pero en cualquier caso estamos trabajando con ellos si tenemos la oportunidad de aunque sea poner a ese chico a esa chica que ayude pero que después le permita seguir formándose y seguir creciendo pues lo vamos lo vamos a hacer y estamos trabajando con el puerto con FEMEPA etcétera para que nos digan dónde está dónde hay dónde está el empleo y informarnos bueno pues tenemos que terminar agradecer a José Eduardo Ramírez que nos haya acompañado en este ratito de directo como si es un placer le he visto en varias ocasiones beber de una taza que no sé si la taza tiene el logo de Batman ¿puede ser? a ver si se ve sí señor correcto y de Superman por el otro lado vale o sea que muy de ese cómic ¿no? en este caso sí pues mira casualmente la verdad que ni me di cuenta que cogí la taza esta vez tengo muchas ahí porque como la gente sabe que me gustan los cómics es un regalo muy securrido claro cumpleaños reyes para papá te regalan una tacita de esta con algún superhéroe esta creo que me la regaló mi hermana bien ¿y con cuál se identifica para José Eduardo con Superman o con Batman? de los dos pues depende del día ¿no? como todos somos un poquito ahí Batman se supone que es un héroe más oscuro más enfadado y Superman es más inocente es más un ser de luz que busca una justicia universal y tal pues depende del día el día que uno se levanta más Superman y si tienes un mal día te levantas muy Batman sí o si eres más de noche también tiras un poco más de Batman era más nocturno si es por la ropa es mejor la de Batman pues la de Superman es un poco como ridícula sí un poquito sí sí deberían actualizar eso impresiona más que por cierto me llama la atención no tiene una taza fetiche José Eduardo donde los que desayunamos siempre parece que tenemos una taza favorita ¿vas variando o no tienes alguna que digas esta es la mía de todos los días? no 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 la voy cogiendo tengo un montón de tazas ahí colgadas y voy cogiendo una pues depende de cómo me doy el día no será porque se van acumulando en el fregadero bueno poquito vas buscando la taza limpia vale 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 ya sabía yo que por ahí algo había bueno José Eduardo Ramírez el consejal de movilidad y empleo del Ayuntamiento de la Forma de Gran Canaria gracias como siempre y hasta una próxima ocasión por aquí en directo en streaming muy bien muchas gracias hasta la próxima chao